Buenas noches, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a la mejor información del departamento de Rizaralda y el eje cafetero en CNS Noticias. A continuación los invitamos a conocer nuestro compendio noticioso de este jueves 1 de marzo. En el barrio Nacederos, asesinado por sicarios en el centro de Pereira, un reconocido abogado del municipio de Cartago. Intolerancia en las calles de Armenia, un motociclista enardecido le propinó un puñetazo a un agente de tránsito. Usuarios de la EPS Confamiliar denunciaron que se están demorando hasta más de 8 horas para ser atendidos en urgencias. Lo peor de la situación es que los menores de edad se encuentran tirados en el suelo y en precarias condiciones debido a que no hay capacidad para tanta gente. Todos los detalles de esta noticia se los contamos aquí en CNS. Aerocafé en Palestina tiene literalmente volando a los organismos de control en el país. Padres de familia de la institución educativa San Isidro en Puerto Caldas protestaron por el cierre de los grados 10 y 11. Conozcan CNS Noticias los pro y los contra de quitarle tres ceros al peso. Hoy en la campana Encuestas nacionales van perfilando posibles aspirantes a la presidencia de la República. Y en Deportes Espere nuestra emisión de hoy jueves. Los detalles de cómo nuestros deportistas tienen que seguir sacando la ponchera e idearse la forma de conseguir recursos para representar a Risaralda y a Colombia en eventos nacionales o internacionales. En este caso, el rugby subacuático. El atentado sicarial del que fue víctima un reconocido abogado de Cartago cerca a la Notaría Sexta de Pereira y la ofensiva de la policía contra las 68 bandas delincuenciales que operan en el área metropolitana de Pereira hacen parte de nuestro compendio judicial de las últimas horas. Más de 68 bandas delinquen en el área metropolitana. Así lo manifestó el comandante de la policía, el coronel Gustavo Moreno, quien confirmó que el grupo de inteligencia tiene detectadas a estos grupos delincuenciales, los cuales están en busca de atacar las zonas o territorios que son dejados por otras bandas que las autoridades sacan de circulación. Los sectores más complicados siguen siendo Villa Santana, Parque Industrial y las comunas 9 y 10 dedos quebradas. No, no, están acá, no están intentando ingresar, están acá y ese es el reacomodamiento a las estructuras de microtráfico en la ciudad. Apenas atacamos, desarticulamos una banda, pues la otra quiere apoderarse de ese nicho de mercado que esas son las actividades de prevención y control que estamos haciendo con todas las autoridades. No solamente capturando, atacando, sino haciendo las labores de prevención. Y yo tengo identificado aquí más de 68 bandas delincuenciales en el área metropolitana por diferentes delitos, entre esas de superfacientes y demás, y es el seguimiento que venimos haciendo desde el año pasado para atacar las estructuras. El nombre, pues, son muchas. En otros hechos fue asesinado en la ciudad de Pereira el reconocido abogado cartagueño César Augusto Maya, quien recibió por lo menos tres impactos de arma de fuego en su cabeza cuando se encontraba de pie hablando por teléfono frente a la notaría Sexta de Pereira en el sector de la calle 12 con carrera 12bis. El agresor llegó caminando y después de disparar huyó corriendo hacia la avenida del ferrocarril. Este había sido reportado por sus familiares como desaparecido desde hacía algunas horas. Las autoridades lograron la captura al parecer de uno de los asesinos y hasta ahora se encuentra a órdenes de las autoridades judiciales para la imputación de los cargos. Finalmente, la policía, en otros hechos, logró en las últimas horas en la carrera 11 con calle 4ta del barrio Berlín de la ciudad de Pereira la captura de un hombre de 27 años de edad natural de esta municipalidad, el cual momentos antes se hurtó el espejo retrovisor derecho de un vehículo tipo automóvil avaluado en más de 200.000 pesos. La condena a 13 años de prisión de un hombre el cual abusaba de un menor de 14 años de edad en el barrio Nacederos de Pereira, la detención de otro el cual al interior de un taller de moto realizaba tocamientos a un niño de 9 años y la imputación de cargos para alias Osvaldo por proxenetismo en Cuba también hacen parte del resumen de los procesos de la Fiscalía General de la Nación. Un hombre de 39 años fue imputado por la Fiscalía por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años en concurso con acto sexual violento agravado, por lo que puede enfrentar a una pena máxima de 24 años en prisión. Este fue detenido mediante orden judicial por hechos ocurridos entre diciembre del 2017 y enero del 2018, cuando tocaría en cuatro oportunidades a un niño de 9 años quien padece un déficit cognitivo que lo hace actuar con la mentalidad de un niño de 6 años. Los hechos ocurrieron en el taller de mecánica de motos de su propiedad, ubicado en el barrio San Fernando de Dos Quebradas. Asimismo, en otros hechos, a la pena de 13 años de prisión, 156 meses, fue condenado un hombre por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, del que fue víctima entre los años 2011 a septiembre de 2012, un niño de 12 años. Los hechos ocurrirían en su casa en el barrio Nacederos de Pereira, en donde lo accederían múltiples oportunidades, pues según la víctima llegó a darse el abuso sexual todos los días. El menor de edad, quien era su vecino, decidió contar lo que sucedía luego que el hallado culpable se presentara en su colegio, donde lo amenazó con un vidrio, diciéndole que si lo dejaba o lo cambiaba por una mujer, le haría daño. Y en hechos aislados, la Fiscalía imputó los delitos de acto sexual violento y prosenitismo con menor de edad agravado y simple a un hombre de 55 años conocido como Osvaldo o El Vigilante, de los cuales serían víctimas en el año 2015 dos niñas de 13 y 15 años. El agresor sería el vigilante del conjunto en la ciudad de La Cuba, donde vivía una de las víctimas, a quien le decía que invitará a otra amiga e irse a una finca donde les daría dinero y regalos a cambio de tener relaciones sexuales. Un hecho de intolerancia se registró en las últimas horas en Armenia, cuando un motociclista, ante el requerimiento de un agente de tránsito, le propinó un golpe en el rostro, causándole heridas al servidor público. En las últimas horas fue capturado un motociclista que le propinó un puñetazo a un agente de tránsito en Armenia, cuando fue detenido en operativo que se realizaba en las inmediaciones del conjunto residencial El Cortijo, en el occidente de la capital quindiana. Pues bien, el agresor se movilizaba en la motocicleta y fue detenido en control de rutina. El joven perdió la cabeza al ser notificado de la inmovilización de su vehículo al no portar su licencia de conducción, el seguro obligatorio ni la revisión técnico-mecánica. Y para completar, transitaba sin espejos, sin direccionales y sin luces traseras. Tras la agresión hacia el cuadrante de la policía, este fue detenido, pues el guardia de tránsito sufrió cortadas en la boca, en diente partido y laceraciones en los labios. El agente de tránsito, víctima del ataque, instauró la respectiva denuncia penal en contra del joven identificado como Juan Esteban Rodríguez Robledo. Se ha deteriorado tanto la atención en la clínica confamiliar de Pereira que ya se pueden observar en sus pasillos menores de edad y madres con bebés de brazos esperando sentados en el piso con una actitud indignante e inadmisible. La comunidad denuncia en CNC Noticias. Ya no solo los usuarios de la clínica confamiliar tienen que esperar hasta más de ocho horas para ser atendidos en urgencias. Ahora también los menores sufren las consecuencias de las problemáticas de salud. En video quedó evidenciado cómo niños, incluso madres con recién nacidos, se encuentran sentados en el suelo en los pasillos de esta entidad sin ninguna atención prioritaria, incluso algunos de ellos en precarias condiciones. No hay sillas ni espacio para ubicarse. Algunos padres tuvieron que salir a buscar médicos particulares preocupados por la salud de sus hijos. No, me parece muy triste más que todo con los pequeños, porque es deplorable uno llegar y mirar y ver niños tirados en el piso por negligencia misma de los doctores o por el protocolo que ellos siguen, que a mi parecer no es el correcto. Hubieron uno de los casos que fueron bebés que llegaron con altas temperaturas desde las nueve de la mañana y hasta la hora que yo ingresé no hayan sido atendidos. Lo único que nos decían era, no estamos atendiendo por orden de triaje y ni por orden de triaje. Entonces yo luego volví, pregunté y me dijeron, estamos atendiendo por orden de llegada. O sea, ahí se contradicen demasiado. Y ni por orden de llegada ni por orden de triaje, porque no atendían los niños. Literalmente me tocó enojarme allá para poder que a mi niño lo atendiera. Johanna Quirós fue una de las madres que se encontraba en el lugar. Cuenta que fue mucha la impotencia que sintió por ver tantos niños tirados en el suelo y saber que uno de ellos era su hijo. Intentó buscar, según ella, algunos médicos, pero en su gran mayoría solo estaban chateando y caminando de un lado hacia otro. Bueno, yo llegué, mi niño presentaba dolor en el tórax, vómito, estaba suelto del estómago. Él me decía, mami, ayúdame, pues la impotencia a mí era de, o sea, atiéndamelo rápido. Es más, cuando yo llegué a que me le hicieran el triaje, al no del triaje no me lo hizo la pediatra como tal que se lo hacen los niños. A mí me lo hizo el médico general de adultos, porque vio tanta la congestión y no había dónde sentarse. Y, o sea, mi niño no se podía ni sentar porque se desmayaba, o sea, se descompensaba ahí mismo. Yo me senté en las sillas para los adultos y el doctor salió, nos vio y nos atendió. Ya luego nos pusieron las respectivas manillas que ponen, pues allá, para la identificación y eso del caso, y para pasar ya con el pediatra para que lo medicara y le pusieran el respectivo medicamento. Pues no. Llegamos allá, dijeron que por orden de triaje, esperé las dos horas de orden de triaje, porque para ellos eso no era triaje 1 ni triaje 2, y se pasaron las dos horas y tampoco fue atendido. Entonces yo al ver eso, yo me fui para uno de los consultores de supuestamente de un doctor que estaba atendiendo, que le estaba ayudando a la pediatra como tal a atender el caos, porque había muchos niños. Me dijo, estamos atendiendo de uno en uno. Yo le dije, si estuvieran atendiendo de uno en uno, ya todos los niños de acá estuvieran evacuados, pero no estaban atendiendo nada, literalmente se la pasaban, era paseando por el pasillo. Johanna dice que solo le pide a las entidades de salud prestar más atención y mejor servicio a los usuarios, sobre todo si se trata de niños, pues estos finalmente terminan siendo los más vulnerables. Que siempre la hemos tenido y me ha parecido excelente, ha fallado ya ahorita último, porque hace unos años era una entidad súper excelente. Que tengamos más cuidado con los niños, que por favor tengamos más conciencia, más amor propio por el trabajo, por los niños, por lo que queremos hacer. No son animalitos, hasta los animalitos merecen respeto, pero eso no me parece justo a mí, que un niño que no sabe expresar su dolor de una forma o aguantarse como hacemos los adultos, esté literalmente tirado en el suelo y ellos todos indolentes. Que por favor prestemos atención a los niños, que en verdad son muy vulnerables a todo. Padres de familia y estudiantes de la institución educativa San Isidro en el corregimiento de Puerto Caldas, decidieron realizar una protesta ante la cancelación de los grados 10 y 11 por el bajo número de matriculados, quedando a la deriva 10 jóvenes que sí quieren recibir las clases. En la escuela de San Isidro en el corregimiento de Puerto Caldas en Pereira, los padres de familia se encuentran preocupados por el cierre de los grados 10 y 11 en esta institución. Esto se habría dado ante la baja en el número de matriculados para estos grados, por eso los estudiantes decidieron entrar en paro. Pues la verdad, estoy muy muy triste por lo que está pasando aquí en la institución, en la escuelita, que prácticamente ha sido siempre la segunda casa de mis hijos, que pues ellos desde que nacieron están aquí, prácticamente iniciaron acá su escolaridad, entonces me da mucha tristeza saber lo que está pasando, que quieren pasar pues por encima de nosotros, sin ni siquiera darnos explicaciones, sin ni siquiera decirnos por qué hacen las cosas, y ya nos quieren pues quitar el bachiller. Y no, y que se nos lleven los profesores, no, es que no se justifica que se basen en cosas, de que no hay estudiantes suficientes pues para cursar los grados, pero de todas maneras van habiendo, van habiendo, entre más van sumando estudiantes, entonces me parece que es muy triste que siempre nos tengan, pues mejor dicho, en la punta, en la cola, por decirlo vulgarmente, que no se respeten los derechos ni de los niños, entonces es algo que verdaderamente es preocupante. La solución que ofrecen es garantizar el transporte, la alimentación y el cupo para estos estudiantes en instituciones más cercanas, pero los acudientes de estos jóvenes se niegan a esta propuesta, según ellos porque el traslado de los menores implicaría un tema de seguridad. Yo esta institución la he querido mucho, la quiero, porque aquí mis hijos han estado, como lo dije anteriormente, desde el principio, desde que iniciaron su ciclo escolar, desde que empezaron, están acá, y me parece muy triste que yo, que nosotros, todos nosotros, algo en general, nos tengamos que trasladar hasta un colegio donde, yo no quiero, en serio, no quiero que mis hijos estén en otra institución, que no sea esta, porque prácticamente ellos están acá desde que empezaron, para uno tener que trasladarlos a otra parte, no, no, no se justifica, me parece un atropello, en serio, entonces, no sé qué se, qué se podrá hacer aquí, pero hay que hacer hasta lo imposible, porque eso no puede continuar. Daniel Perdomo, secretario de Educación de Pereira, aseguró que no pueden tener abiertos dos grados con tan solo 10 alumnos. Vamos a una pausa para comerciales, y ya volvemos con más información. Llegó a Pereira, lo que estabas esperando, New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional, dale a tu cuerpo lo que necesita, en salud y bienestar, somos tu mejor opción, Zona Cardio, Zona Musculación, TRX, Pilates de Piso, Rumba Terapia, Aeróbicos, Step, Entrenamiento Funcional, Power Jump, Clases Personalizadas y mucho más. Info, 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. New People, rompe tus límites. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica. Informes al 337-5810. La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Con 500 vacantes laborales, la multinacional Accedo se suma a la estrategia de impacto social con la cual el gobernador Sigifredo Salazar Osorio busca generar alianzas estratégicas con el sector privado para brindar más oportunidades laborales a los risaraldenses. Es una alianza muy importante porque son 500 personas más que vamos a buscar que no estén laborando para que entren al mercado laboral activo del departamento de Risaralda y sigamos bajando esas tasas de desempleo que tiene hoy nuestro territorio, que son de las más bajas del país, pero que todavía muestra que tenemos algo de desempleo. Federico Gadea, presidente general de Accedo, destacó que Risaralda ha cumplido con las expectativas para la compañía por la amabilidad de las personas y el buen servicio. Sí mismo destacó que esta alianza no solo se centra en la generación de empleo, sino en el fortalecimiento de las competencias en el segundo idioma. Con la gobernación nosotros tenemos, estamos trabajando un proyecto integral para desarrollar no solo estas plazas de trabajo, sino también desarrollar el bilingüismo. Para aquellas personas que todavía no tienen el nivel de inglés adecuado para ingresar en nuestra empresa, nosotros poderlos preparar y unos plazos de dos o tres meses que estos muchachos se puedan integrar. De esta forma queda abierta la invitación para que las personas mayores de 17 años, con bachiller académico, habilidades para la comunicación y con nivel intermedio de inglés, presenten su hoja de vida en el tercer piso de la gobernación, en la oficina de atención a la comunidad o en el sexto piso del Centro Comercial Parque Arboleda. Los salarios van desde un millón de pesos, facilidad de horarios y posibilidad de fortalecer el segundo idioma. La suspensión del artículo 4 del acuerdo 020, que fija las distancias de las construcciones con las fuentes hídricas, fue la decisión más importante tomada por el Consejo Directivo de la Cárder, presidido por el gobernador de Risaraldas y Jifredo Salazar Osorio. Al eliminar el artículo 4 del acuerdo 020, que establecía que donde habían quebradas canalizadas, el retiro para hacer construcciones era de seis metros. Lo que hicimos fue eliminar ese artículo y todo queda que para construcción en cañadas o en cañadas canalizadas, tiene que haber un retiro de 15 metros. El gobernador celebró la decisión del Consejo Directivo, teniendo en cuenta el auge de las construcciones en el departamento y la importancia de cuidar los recursos naturales. Esta es una decisión que se toma, que es provisional, hasta que el gobierno nacional, que está tomando hoy una decisión, de unos posibles retiros que van a ser hasta mayores a los 15 metros. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaraldas. La gobernación de Risaraldas, verde y emprendedora, presenta cápsula informativa. La familia de Doña Blanca Vidales es santuareña de corazón. Llegaron hace más de 50 años a este municipio risaraldense y aquí han formado un hogar humilde, algo que con mucho sacrificio han ido invirtiéndole para tener una vivienda digna. Hoy, gracias al apoyo de la gobernación de Risaralda, su casa ha mejorado notablemente para beneficio de ella, sus hijos y nietos. Esta vivienda la conseguí con una herencia que me dieron y hace más o menos 40 años, porque esta casita era pues de bareque, bueno, nosotros ahí le fuimos haciendo lo que pudimos. Ahora no está en muy buenas condiciones. Pasaron de tener el piso de la habitación en tierra, a uno que les permitió acabar con las noches húmedas y con esas enfermedades a causa del frío y las filtraciones del agua. Ahora cuentan también con un baño higiénico, saludable y funcional. Todo esto ha sido prioridad del gobernador Sigifredo Salazar para brindar calidad de vida a los risaraldenses. Tenía un salón muy rústico. La niña, tengo una nieta de 5 años que se me tiraba a jugar al suelo y ella se paraba en polvaita, la ropita, mantenía mugrosa. Y ahora no, y ahora la niña la baño y la tiro con confianza al piso a jugar. La historia de doña Nelsia Arango es también de esfuerzo y lucha por tener una vida digna para ella y su familia. Ha sido beneficiada con el mejoramiento de su vivienda y gracias a la gobernación y a la promotora, hoy disfruta de un hogar más cómodo. El año pasado fueron realizados más de 850 mejoramientos de vivienda para las familias más vulnerables del departamento. Y muestra de esta gran labor son las voces de agradecimiento de estas mujeres luchadoras de Risaralda. Pues muchas gracias a la gobernación, estuvieron en cuenta para el mejoramiento de nuestra vivienda y pues ojalá le ayudaran a muchas más personas que lo necesiten. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Te tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio, acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Clávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo, que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol. Mi nombre es Guillermo Hurtado, soy beneficiario del mínimo vital gratis. El programa del mínimo vital gratis de agua ha significado para mí un apoyo económico que me ha beneficiado de tal manera que me está ahorrando el pago de una de las facturas. El mínimo vital es real. De eso tan bueno, si dan tanto. Conoce más en www.minimovitalgratis.com Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían. Ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descalzo en el eje cafetero. Conozco de manera sencilla en CNC Noticias los pro y los contra de la propuesta de eliminar los tres ceros al peso y pasar a lo que se denominaría el nuevo peso colombiano. El debate sobre quitar los tres ceros al peso colombiano está más vigente que nunca. Tras el anuncio reciente del gobierno sobre su intención de erradicar el próximo 16 de marzo en el Congreso de la República, el proyecto de la Ley de Eliminación de los Tres Ceros del Peso, esta medida tendría algunos pro y algunos contra. Bueno, aquí lo primero que hay que señalar es que tiene que darse inicialmente un proceso de orientación y capacitación a la población. Uno no puede ir a cambiar o a generar esos cambios de orden cultural y de mentalidades de la noche a la mañana porque lo que puede generarse son más problemas que beneficios. Estos serían algunos de los aspectos positivos. Una de las razones que está exponiendo la Fiscalía General de la Nación es que eso va a permitir disminuir el lavado de dinero, pues porque hay mucha gente que está guardando su dinero debajo del colchón y se está prestando para, en un momento dado, lavar dinero producto del narcotráfico. Esa es una razón que desde el punto de vista jurídico puede ser muy válida. Segundo, de que los billetes de baja denominación permiten mejorar las transacciones, es volverlas menos dispendiosas. Los bancos pueden hacer mejor sus cuentas, las empresas pueden mejorar sus balances financieros. Esas son una serie de elementos que quienes defienden la reducción de los tres ceros en la moneda, pues argumentan. Y estos serían algunos de los aspectos negativos. Que también el Banco Central, al reducir los tres ceros, tiene que generar también monedas fraccionadas. Es decir, todas aquellas monedas que al sumarse den la moneda total. Ejemplo, si vamos a reducir los tres ceros a un billete de 100.000, pues vamos a tener que sacar un billete de 100.000. Si vamos a reducir los tres ceros, también tenemos que reducírselo al billete de 5.000. Entonces habría que sacar un billete de 5.000. Y a un billete de 1.000 lo mismo. Eso que significa que hay que también emitir moneda fraccionada. Si el gobierno a la par de ese cambio no genera moneda fraccionada, eso puede conllevar a graves problemas dentro de la población y específicamente a aquella población pobre. Porque recordemos que las transacciones de baja denominación las hacen los pobres. Usted puede ver un pobre comprando 1.000 pesos de aceite, 500 pesos de papa, 200 pesos de cigarrillos, por decir algo. Y si no tiene la moneda fraccionada no van a poder satisfacer sus necesidades. Entonces eso trae como consecuencia de que si no se está preparado bien para asumir ese nuevo reto de tener una moneda con tres ceros menos, pueden afectarse de una manera muy fuerte la clase pobre que es la que realiza en su gran proporción transacciones de baja denominación. Según Jonir Cardona, subsecretario de Planeación de la Alcaldía de Pereira, a la hora de aprobar este proyecto también se deben tener en cuenta los siguientes puntos. En el corto plazo la gente puede pensar que al reducirse los tres ceros y contar solamente con un billete, en vez de 100.000 un billete de 100, mentalmente pueden pensar que está perdiendo riqueza. Porque una cosa es decir tengo 100.000 pesos y después mentalmente decir tengo 100 pesos. Eso puede conllevar primero a que los agentes psicológicamente busquen en un momento dado protegerse de esa pérdida de riqueza. Y para protegerse de esa pérdida de riqueza entonces comiencen a comprar activos que le generen riqueza. Ejemplo, el dólar. Entonces comienzan a utilizar la moneda para comprar dólares, a demandar más dólares. Si van a demandar más dólares probablemente hacen que se eleve la tasa de cambio, una devaluación. Al devaluarse ese componente de la canasta familiar de productos importados va a subir de precio. Y si va a subir de precio ese componente de la canasta familiar de productos importados la inflación se va a disparar. Entonces por el contrario de lo que hizo México que era para tratar de reducir la inflación, nosotros con una inflación controlada que tenemos podemos impulsar a que se presente más inflación. El gerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría, aseguró que la eliminación de los tres ceros al peso colombiano costaría 0,04 del Producto Interno Bruto, es decir, que llegaría a ser 800 mil millones. Tras el escándalo por la denuncia de la Aerocivil sobre el presunto detrimento patrimonial que estaría presentando la construcción Aerocafé de Palestina, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, se pronunció al respecto. Tras la denuncia del Aerocivil por detrimento patrimonial en la construcción del Aerocafé en Palestina y el cuestionamiento de la viabilidad del proyecto, el actual gobernador de Caldas, y vinculado a las acusaciones, da su versión sobre el tema. Aquí estamos hablando de un convenio que les firmó en el año 2009, el 9.180 para ser más exactos, que estableció una inversión de 105 mil millones de pesos de Aerocivil para invertir en unos terraplenes que luego fueron cuestionados desde el punto de vista de la ingeniería y nosotros cuando llegamos a la gobernación en el 2002, precisamente por eso, a raíz de los cuestionamientos técnicos contratamos un estudio con una firma muy importante de Medellín para que nos diera idea clara de cuáles eran esas eventuales inconsistencias técnicas y obviamente desde el punto de vista de la ingeniería mirar qué se podía hacer hacia adelante. De tal manera que aquí lo que se plantea es aclarar unas circunstancias que vienen de atrás pero que de ninguna manera, digamos, atentan contra la viabilidad de un proyecto que luego de ese estudio tiene ya análisis en tercera fase que han permitido establecer que este proyecto es viable, técnica y financieramente hablando. El nombre del gobernador de Caldas aparece en la investigación porque en el 2002 Guido Echeverry también recibe el cargo como gobernador del departamento. Me vinculan porque yo tuve participación, entiendo, en la contratación de la firma de consultoría. Esta fue una decisión que tomamos con Jorge Álvaro Rojas, con el alcalde de Manizales porque había cuenta de esos cuestionamientos que son normales. Técnicamente en un proyecto de esta envergadura decidimos con el fin de cortar por Lozano contratar ese estudio, actualizar la información y establecer con claridad cuáles eran las inconsistencias derivadas de la ejecución del convenio que comento y cuáles serían los correctivos que desde el punto de vista de la ingeniería se podían hacer. Esos correctivos quedaron claros, se hicieron unas propuestas y a partir de ahí se consolidaron los demás elementos de análisis que permiten hoy decir que el proyecto está en tercera fase y es viable, repito otra vez, técnico y financieramente hablando. Echeverry afirma que Aerocafé no solo es rentable, sino que es muy interesante la dinámica que ha tomado el proyecto en los últimos años y que representaría un factor importante en el desarrollo del departamento. No, yo no creo que este proyecto esté acabado, al contrario, ha cogido una nueva dinámica a partir de los últimos años. Hemos obtenido investigación, hemos obtenido reuniones de altísimo nivel técnico con Aerocivil en donde se han sentado los interlocutores más válidos, los técnicamente más habilitados para decir en qué va el proyecto y cómo el proyecto hoy en día tiene estudios totalmente consolidados que nos dicen, vuelvo y repito, que es viable técnico y financieramente hablando. Y a medida que se acercan las elecciones del 11 de marzo, CNS Noticias continúa mostrándoles las diferentes alternativas políticas para que usted, amable televidente, tome la decisión. Esta noche nos acompaña Jorge Isaac López, coordinador en Risaralda de la campaña para continuar en el Congreso del Senador Senen Niño del Polo Democrático. Bienvenido. Muy buenas noches, Estefanía. Muy buenas noches, periodistas CNS, audiencia de CNS. Empecemos hablando de la propuesta estructural que tiene el Polo Democrático y el senador Senen Niño en materia de educación para el país. Aquí en Risaralda, el comité Orlando Falborda, que es quien coordina la campaña de Senen Niño en el Eje Cafetero, ha venido planteando en los diferentes escenarios que el senador es un defensor asiduo de la educación pública en este país. Siempre ha denunciado en el Congreso de la República la disminución, el recorte del presupuesto para educación pública en los últimos 18 años. Van alrededor de 93 billones de pesos recortados y el senador ha denunciado también los 57 billones que cuesta implementar la jornada única y que esa plata no la tiene la ministra. Lamentablemente, en ese orden de ideas, el senador ha propuesto, junto a otros congresistas, una transformación del Sistema General de Participaciones del SGP, que es de donde deben provenir los recursos para educación, para salud pública, para saneamiento básico y para agua potable. Ese Sistema General de Participaciones debe ser transformado de manera que llegue recursos suficientes, no sólo para la implementación del programa de jornada única tan quedado y tan frustrado en este país, sino para la educación pública en general. ¿Cuál es la propuesta, doctor López, para el agro del Eje Cafetero que tiene este proyecto político? Es correcto. El senador, en términos de viabilizar los acuerdos de la Habana, el acuerdo de paz, que es un acuerdo nacional, en términos de la viabilización, el senador lo que ha venido planteando es que para departamentos agrícolas como el Rizaralda, como también sucede con Quindío y con Caldas, lo que hay que plantear es la defensa del campesinado, la defensa de la accesibilidad de la tierra y del control del territorio por parte de ese campesinado. Esos 3 millones de hectáreas que se solicitan en los acuerdos de la Habana, el senador está comprometido a defender en el Congreso de la República la llegada de esos 3 millones de hectáreas a los campesinos, a las personas que trabajan en Pancoder, para lograr su sustento. Municipios como Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Mistratola, Virginia, Marsella, entre otros, serían grandes beneficiarios de estas apuestas en el Congreso de la República. Y por otro lado, el senador también solicita que el INCODER, que el Banco Agrario, disminuyan las tasas de interés fuertemente para el acceso al crédito de los campesinos y que aquellos campesinos que demuestren importantes niveles de producción y proyectos e iniciativas interesantes en el agro, tengan la posibilidad de condonar algunos créditos viejos con la banca pública y la banca privada. ¿Cómo también mejorar, doctor Jorge Isaac, el tema pensional en Colombia, sin caer en el populismo ni en intereses políticos? El tema pensional, el Polo siempre ha defendido en Colombia de una manera muy clara, que la edad de jubilación en el país no debe subir más, que el monto de la mesada pensional debe ascender y debe crecer de una manera proporcional a como crece en este país la inflación o a como crece en este país la DTF y las distintas variables económicas que hacen posible la medición de la nivelación de la mesada pensional. El senador Senen Niño es enfático en proponer como una iniciativa legislativa para la próxima legislatura el aumento de la mesada pensional para las personas que gozan de este derecho. En segundo lugar, es coautor, junto con el senador Alexander López, de la iniciativa legislativa que hoy está en Corte Constitucional y que nos acaban de anunciar precisamente hoy que en Corte Constitucional ya fue avalada de manera profunda la viabilidad de disminuir los aportes en salud para los pensionados del 12 al 4%. Este fue un importante esfuerzo, vuelvo y digo mancomunado, entre senadores del Polo Democrático, Alexander López y el senador Senen Niño, coautor de la iniciativa. De esta manera, pues, el senador demuestra su compromiso con los pensionados del país. Finalmente, doctor López, explíquele a la ciudadanía el por qué el Polo Democrático y en este caso el senador Niño es una alternativa de poder y confianza para el país. Bueno, es importante recordar brevemente los orígenes del Polo Democrático. El Polo Democrático es un partido nuevo, pero es un partido con una apuesta civilista y una apuesta democrática. Su nombre lo indica, Polo Democrático Alternativo. Entre los creadores y fundadores del Polo Democrático está, por ejemplo, el padre de la sociología en Colombia, Orlando Falsborda, un señor fundador de la primera facultad de sociología aquí en Colombia, en la Universidad Nacional. Está el doctor Carlos Gaviria Díaz, es magistrado de la Corte Constitucional, autor de las mejores ponencias que tiene la Corte Constitucional, las grandes jurisprudencias de este país. Carlos Gaviria Díaz, cofundador. Está la doctora Clara López Obregón, reconocida dirigente política nacional, es candidata a la presidencia de la República con algo más de dos millones de votos. Están reconocidos congresistas como Jorge Robledo y como el mismo doctor Senen Niño, dos veces presidente de FECODE y una vez vicepresidente de la CUT Nacional. El Polo Democrático, como apuesta política, plantea que todo debe ser resuelto en democracia, que todo debe ser resuelto con la fuerza de los argumentos, de la negociación y de la conciliación. Jamás, jamás el Polo Democrático ha dicho una sola palabra sobre el uso de las armas, jamás ha respaldado los movimientos insurgentes en Colombia, jamás ha estado de acuerdo con los grupos ilegales, siempre con la confrontación del Estado de una manera civilizada, argumentada, propositiva, porque hay que recordarlo claramente, los congresistas y los distintos candidatos en todo el país del Polo Democrático defienden las ideas, defienden los argumentos y hacen propuestas. Y hay que decir también, frente a los que plantean que el Polo es un partido para tirar piedras, que la crítica conlleva en sí misma una propuesta. Cuando yo, por ejemplo, digo no estamos de acuerdo con un peaje en la Virginia Rizaralda, entre la Virginia y Pereira, esa es una crítica, pero es a la vez una propuesta. ¿Qué estamos diciendo en el Polo? Al no estar de acuerdo con eso, proponemos que las condiciones sigan como están y que haya otras formas de obtener recursos y de mejorar el erario público, pero no vía a afectar el bolsillo de los ciudadanos. La conducta permanente del Polo Democrático es la defensa del interés público, es la defensa del interés general y el cuidado del patrimonio público de los colombianos. Doctor Jorge Isaac López, coordinador de la campaña en Rizaralda, del senador del Polo Democrático, Seren Niño, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tenga una feliz noche. Muchas gracias a CNC y a sus periodistas y a invitarlos a votar Polo 4, Senado, el 11 de marzo. Hora de conocer el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este próximo viernes 2 de marzo. ¡Gracias! 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 Esta es la restricción vehicular que regirá este viernes en las capitales del Eje Cafetero. Hora de conocer y analizar la actualidad política de Pereira y Rizaralda en La Campana con Marco Antonio Pérez. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Como estaba cantado esta semana se han conocido varias encuestas de orden nacional dirigidas principalmente a cómo va variando el tema de la elección presidencial en Colombia. Sobre todo, teniendo que en 10 días ya estaremos hablando de elecciones parlamentarias y de consulta interna de partidos. Pocas sorpresas, pero algunas para tener en cuenta. Primero, según una encuesta divulgada por la firma encuestadora Cifras y Conceptos, polimétrica, compartida hoy por varios medios de comunicación nacionales, van marcando la tendencia de dos aspirantes claramente definidos. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que hoy estaría en empate técnico a la cabeza con el candidato uribista Iván Duque. Muy alejado, casi doblando esa intención de voto. 22% para ellos y llegando casi al 10, 12% Sergio Fajardo que se va desinflando y Germán Vargas Lleras que no logra repuntar. Eso, según los analistas, tiene una explicación. Hay algunos candidatos que hoy están en abierta campaña, más evidente que otros, por el tema de las consultas. Petro y Carlos Jaiceo por la izquierda e Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez por la derecha. A decir, por estas tendencias encuestas, está casi cantado que la izquierda la ganará Petro y la derecha estará en cabeza. Primero, de Iván Duque y segundo, de Marta Lucía Ramírez. Si esas encuestas se siguen manejando y esa tendencia se sigue mostrando en esta semana definitiva para la carrera parlamentaria y de consulta presidencial. Segundo, campanazo. Y seguimos hablando de anuncios y respaldos en el orden local. Se ha previsto para mañana una rueda de prensa del ex gobernador Víctor Manuel Tamayo para anunciar sus respaldos en materia política. Primero, ya se sabe, está acompañando la candidatura liberal del parlamentario Diego Patiño, sobre todo en Santa Rosa de Cabal. Pero nos dicen que no le están copiando como debería ser. Es decir, menguados los esfuerzos del ex gobernador Tamayo en Rizaralda. Está acompañando también una candidatura foránea del Partido Conservador que tampoco le rinde, nos dicen. Y el anuncio grande será que Víctor Manuel Tamayo acompañará, aunque sea por esta última semana, para la consulta interna de la centro-derecha de Alejandro Ordoñez. Mañana en rueda de prensa anunciará ese respaldo y sellarán ese pacto, aunque sea para la última semana. veremos qué tanto pesa o qué tanto le suma Tamayo a la candidatura de Ordoñez en esa consulta interna. Tercer campanazo. Se sigue moviendo fuerte el tema electoral en los municipios de Rizaralda, concretamente en el municipio de Marsella. Fuerte los conservadores cerrando fila en la institucionalidad. Llama poderosamente la atención el liderazgo que viene ejerciendo el exalcalde y jefe liberal, líder liberal en Marsella, Alberto Rivera. Viene cerrando también fuertes en torno a la lista del Partido Conservador y cerrando filas también acompañando la candidatura al Senado del hoy senador risadaldense Sami Merek. Hoy suena en la campana un hecho que nos ha compartido varios colegas de los medios de comunicación que se ha convocado no sabe a cuántos medios a una rueda de prensa o a una presentación en la cárcel La 40. Primero es que para entregar informes sobre la entrega de armas por parte de algunos presos ratificando eso que se dice que hay tráfico o que yo no sé cómo dicen que entran armas o que abundan las armas en el centro penitenciario pero además que no hay video no hay testimonio no dice nada entonces cuál es la información que están compartiendo desde la cárcel distrital de la 40 en Pereira para tener en cuenta síganos a través de las redes sociales a través del whatsapp compartan sus dudas sus inquietudes sus denuncias con gusto aquí las recibimos recuerden que el que no está aquí es porque no suena buenas noches el resumen de la actividad física del deporte y la recreación nos la trae Alexander Guarín en la sección de deportes hola buenas noches bienvenidos a la información deportiva en cns noticias hoy jueves primero de marzo de 2018 en este inicio de mes tenemos que repetir una noticia que se viene dando en todas las disciplinas y es como nuestros deportistas aparte de superar el reto de superar valga redundancia a otros deportistas tienen que superar la falta de recursos de apoyo de la empresa privada y los escasos recursos que llegan del estado esta vez son las niñas del rugby subacuático integrantes del club leones de mar de pereira quienes buscan fondos para poder buscar la clasificación a la selección colombia que va a estar representando al país en el mundial de la especialidad en la categoría sub 21 en alemania a mitad de año vuelve y juega a los deportistas riseraldenses les toca luchar contra sus rivales y contra la falta de recursos para llevar las banderas del departamento y sus municipios por escenarios locales y nacionales esta vez el turno es para las integrantes del rugby subacuático de Risaralda que aspiran a estar en los selectivos nacionales para conformar la selección colombia juvenil que estará en el mundial de la categoría en alemania bueno este mundial se hará a nivel de todo Colombia se presentan todos los jóvenes sub 21 de Colombia y ya se eligen los 12 mejores para ir a eso nos hemos preparado todos los días entrenamos de 5 de la tarde a 9 de la noche hacemos físico hacemos actividades en el agua y jugamos rugby cada 3 meses tenemos torneo las deportistas pertenecientes al registro del club leones de mar de pereira realizan actividades para conseguir los recursos económicos necesarios para afrontar el viaje y hospedaje del selectivo nacional por lo que llegan juiciosamente a las vías activas a vender fruta e implementos a los deportistas que transitan cada domingo este espacio recreativo bueno las actividades que estamos haciendo estamos haciendo rifas estamos vendiendo comidas estamos viniendo los domingos a la ciclovía activa y estamos haciendo otro tipo de actividades dentro del club se pueden comunicar por medio de nuestras páginas por instagram aparecemos leones de mar por facebook aparecemos club de actividades subacuáticas leones de mar o nos pueden contactar en la villa también como leones de mar y ya y preguntan por las niñas por el equipo femenino o por el equipo masculino que igual ellos también tienen un vínculo en este una riseraldense integra la nómina de tucanes la selección femenina de rugby de colombia quien buscará clasificarse a los próximos juegos olímpicos de la juventud a celebrarse en buenos aires estas son las palabras de esta chica que ya se encuentra en la concentración nacional con la meta y el objetivo puesto en dejar muy en alto el nombre de colombia y por supuesto de Risaralda y su club rinos de la ciudad de Pereira Risaralda tendrá su cuota en el torneo de rugby suramericano que se disputará este viernes y sábado en San José Dos Campos en Brasil y se trata de Elizabeth Marín quien conforma a tucanes en la meta de lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 Elizabeth Marín integrante del club Rinos de Pereira y el resto de las tucanes salterán al campo de juego a enfrentar el difícil reto de medirse a Brasil Paraguay Chile y Argentina Hola, mi nombre es Elizabeth Marín Botero y para mí es un honor poder ser una de las representantes de Risaralda y de mi club rinos haciendo parte de la selección colombia de rugby ya que puedo dejar el nombre de mi región en alto y en colectivo también podremos dejar el nombre de Colombia en alto es un reto por el cual hemos trabajado bastante y hace mucho tiempo para poder lograr el objetivo que es clasificar El entrenador de Rinos habla sobre el proceso de marina en el club y lo que significa para el rugby de Risaralda contar con una integrante en Tucanes equipo femenino nacional Sí, bueno para nuestro club es de mucho orgullo esto es resultado de un trabajo de base que se viene haciendo hace aproximadamente seis años Elizabeth es una niña que salió del programa de los Juegos Súperate del colegio Ciudadela Cuba ya lleva con nosotros tres años y nada el esfuerzo y la dedicación es de ella porque ella ha sido muy juiciosa y muy comprometida en el proceso y pues el club le ha brindado todas las garantías para que ella pueda estar hoy donde está Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región Este viernes la Comisión Asesora del Deporte de la Secretaría de Deporte Recreación y Cultura de Riseralda se reunirá para hacer la evaluación correspondiente de los resultados de 2017 y empezar el proceso de selección de los deportistas que serán incorporados este año al programa en sus diferentes categorías El programa deportista apoyado es el principal estímulo para los protagonistas del deporte de alto rendimiento en Riseralda de cara a los próximos Juegos Nacionales El tecondista Frank David Jaramillo Benavides murió en un trágico accidente ocurrido en la mañana de este miércoles cuando el deportista se dirigía a recibir clases en la Unisarc en el municipio de Santa Rosa Jaramillo fue ganador de la medalla de oro en los Juegos Intercolegiados Súperate del año 2016 además de otros resultados destacados en competencias federadas Canal CNC y CNC Noticias se solidariza con la familia su club su entrenadora Jacqueline Díaz y sus compañeros deportistas sus honras fúnebres se cumplieron hoy jueves Esa es toda la información deportiva que traemos para ustedes hoy jueves primero de marzo de 2018 No se muevan porque después de este corte comercial continúan CNC Noticias con más información Que tengan una feliz noche Llegó a Pereira lo que estabas esperando New People Fitness Gimnasio y Entrenamiento Funcional Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar Somos tu mejor opción Zona Cardio Zona Musculación TRX Pilates de Piso Rumba Terapia Aeróbicos Step Entrenamiento Funcional Power Jump Clases Personalizadas y mucho más Info 324 9579 317 517 0343 0343 o visítanos en la calle 20 número 324 segundo piso New People rompe tus límites Un Táticos Noong Un Trap Noong 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 La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Tuna 20, Secretaría de Hacienda. ¡Es la capital del Eje! Tuna 20, Secretaría de Hacienda. La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Gracias al trabajo comprometido del sector turístico y a las gestiones realizadas por la Gobernación de Rizaralda, la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se logró la certificación de este municipio como Destino Sostenible de Colombia. Con este gran logro, el departamento cuenta con uno de los 10 destinos sostenibles del país. Ahora, el reto grande es sostener esa certificación porque año tras año se viene, hacen el estudio oficioso para saber si la certificación se sostiene. Es muy importante porque eso significa que somos uno de los 10 destinos certificados de turismo sostenible del país. Nos van a estar promocionando a nivel nacional e internacional como un destino de alta calidad y va a significar más turistas para el municipio de Santa Rosa y eso va a redundar en más dinero que se diga en la economía del municipio y del departamento y eso genera mejores condiciones de vida porque genera más empleo. A finales del año 2016 inició el proceso de certificación de Santa Rosa de Cabal como Destino Sostenible en cumplimiento con la norma técnica sectorial NTS-TS-001. Este tipo de certificación pretende garantizar que se cuente con un turismo más organizado y que preserve los recursos naturales. De manera unánime, el gobernador Sigifredo Salazar Osorio y los alcaldes que hacen parte del Plan Departamental de Aguas aprobaron la creación de una ventanilla única departamental para agua y saneamiento, lo cual permitirá agilizar los trámites y dar celeridad a proyectos del Plan Departamental de Aguas que orienta la empresa Aguas y Aseo de Risaralda. Tenemos 35 mil millones de pesos al año 2019 que tenemos que invertir antes de irnos de nuestro periodo, tanto alcaldes como en el caso mío como gobernador, y la única forma es descentralizar la ventanilla única, que tengamos una ventanilla única aquí a nivel departamental por proyectos, es la única manera que podamos invertir los recursos. La creación de la ventanilla única departamental es una posibilidad que ofrece el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que el departamento cree un comité técnico departamental de proyectos de sector de agua potable y saneamiento básico, el cual tendría la potestad de evaluar y aprobar los proyectos a ejecutar sin necesidad de hacer largos trámites en Bogotá. Se nos da la posibilidad a nosotros de acceder a esos recursos de manera más óptima y más ágil, se nos va a permitir nosotros en el caso de Quinchía la ejecución de tres proyectos que para nosotros es supremamente importante. Tomar la decisión de hacerlo desde una ventanilla regional, pues esperamos que se haga más operativa. Con la creación de la ventanilla única departamental y los proyectos viabilizados en la empresa Aguas y Aseo de Risaralda, se ejecutarían en el segundo semestre de este 2018 y 2019. Espéren muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Te tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Clávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que seas sin una gota de alcohol. Siempre te doblan. Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían ya está aquí. Y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque. Alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza. A tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas. Con baño privado. Direct TV. Wi-Fi. Y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Verea la renta en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque. La mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Con reuniones multitudinarias, los habitantes de Santa Rosa de Cabal le manifestaron a los congresistas Samy Merek y Juan Carlos Rivera que Santa Rosa de Cabal es y seguirá siendo netamente conservadora, respaldando la labor de estos dos representantes de la colectividad. Más de 5.000 personas acogieron el llamado del senador Samy Merek y el representante Juan Carlos Rivera quienes recorrieron el municipio de Las Araucarias conversando con la comunidad sobre algunas de las gestiones en materia de salud, educación y creación de empresa en el departamento. Ya hemos tenido más de 10 reuniones en todo el día donde hemos podido contarle a más de 5.000 personas lo que hemos hecho en el Congreso y lo que queremos hacer en los próximos cuatro años con Juan Carlos Rivera. Ha sido una gran agenda, hemos tenido la fortuna de encontrarnos nuevamente con amigos de toda la vida, con personas que hemos querido mucho y que hemos acompañado en muchos otros escenarios y que claramente, digamos, nos alegra que nos sigan acompañando en estos propósitos. Es muy satisfactorio poderle contar a los santarrosanos que hemos hecho, que hemos realizado en el Congreso de la República al senador Merek y yo por Santa Rosa de Cabal. Eso para mí es fundamental. Me siento orgulloso y feliz de que haya tanta empatía con mi gente de Santa Rosa de Cabal. Nos falta mucho por hacer, pero vamos a seguir trabajando por Santa Rosa. Las Juventudes de Rizaralda también se sumaron a un equipo sólido que trabaja en pro de la comunidad desde el Congreso de la República. La Juventud de Santa Rosa está apoyando la candidatura del doctor Juan Carlos Rivera Peña a la Cámara y el doctor Sammy Meret por agradecimiento, por esa gran gestión que han hecho por Santa Rosa con el tema de las tablets en los colegios, de las zonas de Wi-Fi. Además de eso, muy importante, el apoyo que hizo en la educación a Santa Rosa con el mejoramiento y la construcción de las nuevas instituciones educativas. Además, también es el gran apoyo con los escenarios deportivos y todo lo que han hecho. Cada vez son más los Rizaraldenses que valían el apoyo a la candidatura a la Cámara y Senado reconociendo los esfuerzos hechos por Sammy Meret y Juan Carlos Rivera desde la Comisión Económica del Congreso de la República. Ha sido un placer contar con su sintonía en CNS de Noticias. Hasta este punto toda la información del eje cafetero y del área metropolitana de Pereira. Los esperamos nuevamente este viernes 2 de marzo. Quédense en el canal CNC. Feliz noche. 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 Gracias por ver el video.